Oh, my Leo Leí a ti mozo Oh, my Leo Leí, leí, leí Leí, leí, leí Leí, leí, leí Oh, my Leo Leí, leí, leí Leí, leí Eh, eh, eh eh Mm Deja en la culo baía Mm Decutu sama Su loco, decutu sama Deccole balica baía Oh Y cuede balu, si va a llena Má quepa Porrúpite napa Date bañe la fursa más Yo le entera de pasijanakulibaba Eh fuso, misi oliti gine, chabaka na ubuso Fude lonja lenda de kayalibaba Y di yele yi naitekebo Tekebo De yele gasi naigo Oma leyo Le, le, le Deje kisama Stop leyo Oma leyo, leyo, leyo Deje kisama Le, 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 le Le, le, le Deje kisada ye, mande naitekisada shi Ayishwiti gide mini mini natede Bak ma in ma Eh boti minasama be Matokume si de fumipi Adileye gide wogoda Mekede enduwe sa defi Ochaide do fusu kumo folos Tapum, di kaye sholowe li fuye Alapede wakagode Kukule yanga besandito Alapede wakagode Kukule yanga besandito Kukule yanga besandito Kukule yanga besandito Kukule yanga besandito Tanwa nyapis to papa bas mai To papa a Ndiyapis yu papa kai Ndiyapis yu papa kai Ndiyapis yu tigoni 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 Ndiyapis yu tigoni